desde hoy puedes disfrutar de la nueva plataforma de podcast del tiempo si los suyos son las noticias estamos con mauricio galindo editor de economía del tiempo hasta cuando seguirá pasando esto mauricio eso va a seguir pasando mientras al cierre conducido por el periodista andrés mompote subdirector de información del tiempo esté al tanto de lo que pasa en colombia y el mundo para los fanáticos del deporte tenemos julián otros picos más bajitos que no se están generando otra preocupación el primero sin duda contra ataque todo sobre el fútbol colombiano la selección nacional y los más importantes campeonatos internacionales si usted ama las buenas historias llegó a colombia hace 10 meses buscando lo que en los últimos años no pudo encontrar en venezuela la grabadora este objeto símbolo de todo reportero que sale a la calle y habla con la gente lo acercará a historias inimaginadas no importa su edad su profesión su ideología política si usted es colombiano seguramente conoce a jaime garzón buenas noches nuevamente con ustedes eliminan y retratos hablados personajes reconstruidos con diferentes voces para refrescar la memoria cuando quiera y donde quiera el tiempo en sus oídos con tan solo un clic tim y con 2 6 Gracias por ver el video.